caballero esto me han dejado sin palabras porque es que tú llegas a la tienda y tú piensas que no hay cola que no hay nadie y cuando doblas son cuadras y cuadras y cuadras interminables de una clase de perra cola que falta el respeto por tu madre hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy los invito a que vayan conmigo a ver cómo está la situación actual por el lado de acá entonces ahora vamos conmigo en el día de hoy para enseñarte todas las atrocidades y todo lo que vi en el día de hoy oye y pensás que en un vídeo anterior yo ya he dicho que la libreta de abastecimiento no daban refrescos y esas cosas que por cierto si no han visto ese vídeo les voy a dejar en la cajita de descripción el enlace directo para que vayan a ver lo que está interesante y entretenido pues sí caballero y ustedes que piensan ahora de esto además le volvieron a agregar los refrescos no si esto es una locura aquí le pone las cosas que se la quitan que se la venga poner que ustedes creen ahora que también están dando refrescos de la tica por la libreta bueno esta es la bodea mía pero antes de eso y bueno como pueden ver el día de hoy está súper nublado están cayendo boticas de lluvia cada rato y aún así hay personas que desde las seis de la mañana vinieron para hacer la cola en la bodega para coger tus seis refrescos en los comentarios que vienen sobre eso porque creo que con seis refrescos tampoco es que vas a hacer mucho es algo pero no es que vas a hacer mucho bueno entonces salimos de esa bodega de coger mis seis refrescos que me tocaron vengo a la otra tienda es que tengo todo muy cerca a la manzana de mi casa parece aparentemente no hay cola para comprar nada en la tienda pero aparentemente porque ahora ya les voy a enseñar es que llegué a la tienda y pregunté quién es la última persona y me dijeron no no la cuadra doble yo tengo trauma con eso entonces les quiero enseñar realmente cómo es que está esto y 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